mis bellas amigas y amigos muy buen día a todos feliz domingo creo que es el día de hoy ayer me tomé el día libre si ayer me tomé el día libre para descansar con mi familia y tempranito hoy en domingo a correr a las tiendas nuevamente bien entrando aquí a esta tienda voy mirando que tienen un estilo diferente de chameyang figure esta está como como a bombachadita muy hermosa me encantó este diseño es de 33 dólares precio original de ella era de 118 aquí abajito tienen otra que es de bebé vean esta original era de 100 dólares y está aquí por solamente 25 cierran la parte de arriba ahí trae su correa para hacerse crossbody y esta es handbags es vegana toda blanca 17 dólares solamente tiene un compartimento 23 el de adentro y luego tiene otro compartimento aquí vean cierran el centro la correa es ajustable y otro cierre en la parte trasera muy hermosa esa también 33 dólares por esta de la marca steamer ni ya sabemos que estas vienen con un pouch dentro creo que esta va a ser juicy couture o no por los corazones mis amigas están engañosos 22 dólares por este adentro y esto ya se los había enseñado en otro vídeo que también son marca al en 20 dólares en aquí de este lado de unas mochilotes azules siempre lo son me llaman la atención porque digo va a ser tome pero saben que estás por el precio ahí se puede ver que no va a ser todo amigas de solamente 13 dólares éstas están casi regaladas son así me está misa y como exterior están hechas de material reciclado y pero no tienen la marca mis amigas pero por solamente 13 dólares ya nada más se siente que están bien hechecitas tenemos unas no hay nueces todas blancas oigan yo decir todas negras oigan me he dado cuenta que en los vídeos cuando estoy editando hay veces que estoy mirando que es toda blanca y digo toda negra y ya es muy tarde para cortarles al vídeo así que se los tengo que dejar esto es de 31 dólares así que cuando me escuchan decir cosas así mis amigas mi cerebro me miente me hace decir cosas que no son cierran el centro dos compartimentos a los lados con cadenita pero está nada más que es así no trae sus corras para hacerse más para y sean más blancas y ahí va para abajo náutica toda blanca de 16 16 también está y todas son náuticas está también de 15 y estas timaren ya se las enseñaron de 30 dólares una bebé pequeñita en un color rosa palo 23 dólares por ésta hay un poquito más de bolsas pero todavía están bastante bastante bajos 10 dólares por ésta y la marca creo que se está acá lista las de las abejitas en 10 dólares que tienen esta náutica también con cierre en el centro de 25 dólares este es un show y otra otra de las abombachaditas esta también está hermosa y aquí abajo tienen esta se acuerdan que empezaron a llegar ese tiempo para atrás es una crossbody de solamente 21 dólares vamos a verlas del otro lado qué es esto creo que ya se las había enseñado es la tahari en 20 dólares esta es le bain dice 17 dólares no es marca reconocida y aquí tienen esta tommy que es de solamente 33 dólares tahari está mandando varias bolsitas vean 17 dólares por ésta crossbody y tienen esa que ya se las he enseñado a ver aquí veo algo o es igual a la otra que les acabo de enseñar de tommy y bebé en negro por solamente 23 dólares esto también solamente tiene cierre en la parte de arriba y se hace crossbody and klein en verde super 30 dólares y nine west así de 27 en cosmetiqueras veo muy pero muy poquita bebé así esta es de 8 dólares esta también es cosmetiquera vean de la abejita que es deluxe en solamente 7 dólaritos esta va a ser tommy creo casi estoy segura si 15 dólares por esa que es este gorrito tiene caras felices pero no tiene precio 20 dólares por esta vean tommy super grande en un color fuchsia super prendido chalzoncitos para todos los días de la semana de ellos y cachorros en 15 dólares son tamaño l pero siento como que le volaron una y bueno quién sabe por qué no dice cuántos debería de tener Aldo pero crees que esto es una muñequera y está por solamente 8 dólares esto está muy bonito el color y así son de las que les enseñé el otro día que vienen en paquetes de tres súper baratas por 11 dólares igual que esa que ya les había enseñado una loncherita de solamente 10 dólaritos vean trae su correa para hacerse fast party super también muy hermosa vamos a mirar en chanclitas que está llegando porque miro como que ya poco a poquito lo van llenando estas de 12 dólares esto es tela y esto mis amigas no es plástico que creo que ya saben de cuáles parece que tienen en todos los tamaños estas son las que les digo que están súper cómodas de 13 dólares 17 dólares por puma en guinda en estos también 13 dólares por ellas de la marca gbg y aquí tienen las todas plásticas que son de la marca 10 x 11 dólares las tienen tamaño 9 10 y 11 y parece que las otras que miro todas plásticas serían la marca boca que es esta que está aquí por 9 dólares solamente pero se va a llenar en unos de hitos creo que se llena de chanclas porque es lo que más traen aquí en estas hermosuras de mini en 17 dólares son tamaños 9 de niñita ando creo que la sección más grande de zapatos de mujer creo que es el tamaño 11 40 dólares por estos nike y van a ser tamaño grande quiero decir que es un tamaño 11 mis amigas ojalá y los tuvieran en otros números están muy bonitos ralph lawrence en tamaño 12 qué colores que eso es de 30 dólares creo que estos son no si son de mujer iba a decir creo que son de niña pero no son mis amigas son de mujer y los guarachitos que están empezando a llegar nuevamente de 16 dólares estos son en 9 son de los que están comodísimos esta marca de gente se los enseño bien es anicamper mis amigas se siente como si estuvieron en las nubes y 9 y medio creo que por fin le pegué al gordo alguien me estaba pidiendo zapatitos así hemos hecho ahí voy a preguntar si le quedará nike pero este también va a ser tamaño grande y como pueden ver la etiqueta está blanca no tiene el precio son de 38 dólares ahí vienen las microcores nuevamente estas son en tamaño 6 de 30 dólares toda plástica a ver esto rojo está bonito son earth origins de 18 dólares en 8 y medio y aquí tienen aldo en 9 por 25 estos son en tamaño 8 pero vean esta plataforma nada más son marca yes ahí tiene su loguito de yes qué bonitos verdad si se anima a andar con estas cosas mis amigas están hermosos pero yo la verdad no me arriesgo si me caigo ya vean otros con plataforma también y también son guías estos son de 9 y medio de 24 dólares mi clientecita de 9 y medio tú sabes quién eres te animas o no te animas me va a mandar un mensaje ya me la imagino cosa que ocurre mayita calvin en 37 dólares en tamaño 8 también ya me la imagino lo que va a decir ya parece que cuando voy a hacer mis compras con esos zapatos es que el estilo de ella le gustan así bajitos ok vamos a seguir viendo a ver qué miramos parece que esto ya se las enseñe verdad de la marca aldo acabo de mirar unos así de la marca 10 en tamaño 10 pero eran todos blancos son de 37 dólares estos vamos a ver el precio son en tamaño no son de tamaño 8 y ya les dije el precio me preguntan que qué quedó de chamarras nada todo esto que está aquí es nuevo que ha llegado y no son chamarras así súper calientitas esto es del 19 dólares de la marca bacini pero mis amigas nada todo se fue nos dejaron completamente pelones este año esto es de 20 dólares y la marca es esa en todo esto es en extra grande ok 89 madison en 17 dólares lo que es chamarritas así es lo que les digo que se fue 23 dólares por esta en extra grande la marca no es marca reconocida en este para muchachita de snoopy en solamente a 19 dólares este tiene jari y la tela y es de esta tela así en blusitas todo esto es tamaño grande también van llenando poco a poquito 9 dólares por esta porque si quedamos vacíos completamente ando desesperada que quiero ver qué es lo que se va a rebajar mañana 9 dólares por esta como les aconsejé el otro día de aquí en adelante mis amigas vayan los lunes denle una revisadita a sus tiendas a ver si ya están los mega descuentos ok es mi mejor consejo que les puedo dar 13 dólares por este 10 dólares aquí 11 dólares por este 11 dólares por esta que están floreadita las manguitas muy hermosas los suetercitos con brillos que me encantan a mí de 15 dólares es así tiene como elástico en la parte de abajo aquí son en gris por 15 dólares bien este o ésta tiene elástico en la orilla de la manga y parece que tiene elástico en la parte de abajo también de 12 dólares se me fue la onda aquí está otra de tommy help figure mucho mucho está llegando todo lo rayadito 13 dólares por esta y esta es de 12 recuerdo cuando nos hacían usar el azul marino aquí unas como uniforme y desde entonces mis amigas nadie en la casa quieren que use azul marino compró algo de ese color y me dicen por favor no lo uses 13 dólares por este está bonita vamos a mirar más adelante que estas dos citas a mí me encantan en 11 dólares fuma pero esto es de hombre en solamente 13 otra chami rayadita también en tamaño grande de 13 dólares en lo del día del amor y la amistad ya tienen las cobijitas también o los rose 10 dólares por esta otros 10 dólares por esta creo que todos van a ser del mismo precio y 10 dólares y son estas galletitas galletitas con leche bonitas y acá aparece de este lado en las bolsas para el tianguis son de 14 dólares se me figuran como las que usaban las señoras para el tianguis 10 dólares por esta y esas son rosas vean qué hermosa me encantan ok vamos a ver de este lado esto es lo que tienen en más adornos estos que son de 6 dólares y también tienen los gnomes que me imagino que van a ser de no precios de estos son de 8 pero ven qué hermosuras las rosas rojas estos ya los miramos en otra tienda creo estos son de 16 dólares esto ya me imagino va a estar pesadísimo 9 dólares por él 7 por este adornito más 2 lucecitas en 6 y aquí tienen las de corazones a ver cuántos son estas vamos a ver si podemos ver así 7 dólares los corazones 3 más bien 45 y este grande es de 12 que es así son como unas alas de ángeles y las macetas mis amigas bien hermosas me encanta todo lo que tienen vean esta de corazoncitos a para mi clientecita que me encargó una así de chichacho ya se la encontré ok 10 dólares por esta eso también está hermosa 3 por esa nada más que a veces quedo súper ocupada mis amigas y se me olvida ya cuando me acuerdo ya las empaque y no les mandé decir que ya se las compré 4 dólares por vasitos sorpresa cuando les lleguen allá 6 dólares por estos que dicen mayita no me avisó de esta y 6 por esta y acá de este lado solamente tenemos las toallitas para la cocina en 5 dolaritos que creo que los centros de mesa o los corredores de mesa parece que lo dicen en 5 dólares está un poquito diferente a ver mandamos súper cerquitas pues vamos a mirar bolsitas 90 dólares por esta de la marca michael kors es un costalito en esta en solamente 80 y tienen estas está súper grande es de 90 120 por esta cierran la parte de arriba tienen sus correas para hacerse crossbody en este color esto no es blanco ok es así nada más que le dejaron el papel ahí eran de doscientos cincuenta y ocho y las tienen aquí en ross por 109 chodes grandes de 100 dólares 120 por esta tienen bastante de michael kors el día de hoy calvin en azul vamos a ver si la podemos descolgar para mirarla mejor esta solamente tiene un cierre en la parte de arriba y la correa y ahora ya no la podemos colgar esta en cafecito está bonita de 120 dólares y parece que esta va a ser otra calvin si son de la parte de arriba que diferentes verdad por 60 dólares y ahí tienen otra bueno esto es de 100 está en un redijo de 90 dólares de michael kors esta es la que les digo que me gustó de 120 ok mis amigas creo que nos vamos ok las dejo que el eterno me las bendiga nos miramos mañana en el día de rebajas cinco dolaritos bueno adiós y 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